Perfecto, cambiamos de información. Hablemos ahora del seguro obligatorio que rige en el país a partir de la fecha. Esto ocurría esta jornada, un seguro obligatorio contra accidentes para los trabajadores de la construcción. ¿Qué significa esto para este sector de la población? Rige en todo el territorio nacional. Aquí le mostramos los detalles. Nuestro hermano presidente realiza el acto de promulgación del decreto supremo. Que reglamenta la ley número 1155, esta mañana en la Casa Grande del Pueblo y por supuesto realiza la entrega simbólica. Bueno, como mujeres constructoras esto nos viene muy bien porque como lo dijeron ya nuestros compañeros en la construcción, nosotros damos nuestra vida, cada día corremos peligro, pero con esta nueva ley nosotros ya estamos garantizando nuestra seguridad. Los bolivianos necesitamos eso, de que nosotros tengamos que ser tal vez obligadas a asegurarnos y esto pues nos cae de muy gran manera a todas las mujeres que nos dedicamos a la construcción para dejar y para dejar tranquilos también a nuestros seres queridos. De esa manera expresaron su alegría las constructoras y constructores tras la promulgación del reglamento de la ley 1155 de seguro contra accidentes para trabajadores de la construcción, que establece una cobertura de gastos médicos de hasta 7 mil bolivianos en caso de accidentes y hasta 70 mil bolivianos en caso de muerte o incapacidad total o permanente. Ahora con esta promulgación de esta reglamentación, pues nuestros compañeras y compañeros trabajadores del sector de la construcción estarán asegurados y vamos a aplicarle a partir del próximo año o a partir de su promulgación para que nuestros compañeras y compañeros puedan acceder a este seguro. El costo del seguro será aproximadamente de bolivianos 150 y su vigencia de un año. Sin embargo, estos aspectos serán calculados y definidos por la entidad pública de seguros. Asimismo, la ley 1155 estipula que los obreros sean del sector privado o público deberán suscribirse obligatoriamente al seguro. Tal vez el hecho más importante como la nacionalización de los hidrocarburos, que da un giro a la economía nacional y nos permite efectuar inversiones tan importantes que hoy superan ya a los 4 mil millones de dólares de inversión pública. De estos 4 mil millones de dólares de inversión pública, un tercio aproximadamente está dirigido a la construcción de infraestructura, donde el sector de la construcción juega un rol protagónico. Esta inversión pública ha permitido un crecimiento económico sostenido en el país y nos va a situar, de acuerdo a todas las proyecciones para la gestión 2019, una vez más liderizando el crecimiento económico en la región. La norma señala que el contratante debe verificar que todo trabajador que contrate o subcontrate en la construcción cuente con dicho seguro vigente, ya que en caso de que no cuente con el seguro y algún obrero sufra un accidente, el contratante asumirá la responsabilidad de cubrir las indemnizaciones previstas, además de las obligaciones que establece la normativa. Estamos garantizando, hermanas y hermanos, un beneficio que permita no solamente un seguro, sino también un aliento. Uno cuando va a trabajar en la construcción tiene su seguro. Eso también da más aliento para seguir construyendo nuestra querida Bolivia. Va a seguir viviendo construcciones. Los beneficiados con el seguro podrán ser atendidos en hospitales públicos y privados. ¡Gracias!